Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban recuperan el control de la audiencia con Sálvame y Sábado Deluxe. El presentador aprovecha el momento para lanzar mensajes en redes sociales. Jorge Javier Vázquez no ha dejado pasar el momento, ha recibido demasiados palos desde todos lados para dejar pasar la oportunidad de lanzar mensajes a diestro y siniestro. Esto mismo ha ocurrido tras la emisión del pasado Sábado Deluxe, que registró un espectacular 22% de audiencia, gracias a la intervención de Belén Esteban. Más de dos millones de espectadores siguieron la entrevista a Belén Esteban, donde demostraba con documentos, en qué había consistido la estafa que su exrepresentante le había hecho. Jorge Javier Vázquez ha recuperado los datos de audiencia a los que tenía acostumbrado a Telecinco, tanto Sálvame Diario, Supervivientes, como Sábado Deluxe, pasan por sus mejores momentos en cuestión de audiencia, y el presentador catalán se ha dejado ver en sus cuentas de redes sociales, donde ha ironizado sobre el tirón mediático que sigue teniendo Belén Esteban. Además, en Instagram, mostró una imagen de su perro con un mensaje de alegría. Por si no lo recuerdan, ya hace unos días también lanzó otro mensaje a través de Instagram, tras conocerse los datos de audiencia de Supervivientes 2017. Tras un año de críticas hacia su trabajo, Jorge Javier Vázquez, ha sacado su artillería para responder de golpe a todas esas críticas. En este último mensaje, el presentador, reunió recortes con críticas desde diferentes medios, para lanzar a todos ellos un mensaje irónico. Así funciona la televisión.